Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del reclamo que están haciendo vecinos de Barrio Godoy con respecto al servicio de agua Santa Fecinas. Dicen que tienen problemas con el servicio, poca presión y muchos cortes. Vamos a ver. Mostrarles el agua que sale en este momento, que es una de las horas que más se necesita. No sale casi nada. Eso es lo que sale. Sale muy poquito. Con intermitencia, como ustedes lo ven. Dicen que estaba sucia todo. Han pasado por el Facebook la mugre. Pero si eso está roto, hay mugre, es por falta de mantenimiento. Ahora desde ayer que limpiaron, que se pueden mirar la mugre que han sacado, hay un poquito más de agua. Pero que cae un hilito. Pero que cae un hilito de agua. Pero si ese hilito vos dejas una remera blanca, te queda toda oxidada, un óxido. Y después pasa, pero no llega el agua al baño a poder tirar la cadena. Estamos como en el tiempo de antes con los fuentones. Y también vemos las facturas de agua Santa Fecinas altas. ¿Sí? Sí. Terriblemente, terrible. Estamos pagando servicios que no tenemos. Es una superficie muy grande la que no tiene agua. Es muy grande, sí. Desde Provincias Unidas hasta Las Palmeras. Y de 27 de febrero hasta Vuelve Arceí, un poco más allá. Como así también Gaby 9 no tienen agua. Pero esto no es de ahora, es hace muchísimos años. Pero ahora este tiempito que tenemos por el tema de la pandemia, que tanto nos exigen de lavarnos las manos continuamente, no tenemos una gota de agua. Lo que pasa es que, ¿sabés qué es? Que cuando llamamos a los medios de comunicación, después al otro día milagrosamente aparece agua. En verano nos culpan a las piletas, culpan a la gente, las bombas. Y en invierno, ¿qué hacemos con la gente? No tenés agua a la mañana, no tenés agua para cocinar, agua para bañarte, agua para el baño. Gente grande, hay criaturas. O sea, es una vergüenza lo que hacen con la gente. Cómo la gente de acá va a desinfectar, te vas a lavar las manos si no tenés agua. Si después de esto, de esta falta de agua que tenemos, surgen nuevos casos de coronavirus, nosotros lo hacemos responsables de que acá no hay agua. Prometíamos la palabra de la empresa Agua Santa Fecinas a propósito del reclamo que hacían los vecinos de Barrio Godoy y es lo que vamos a escuchar ahora. Barrio Godoy estuvo afectado hasta el fin de semana por una baja de presión que alcanzó también a todo el sur y suroeste de la ciudad. Más allá de este problema que fue generalizado, en el caso particular de Barrio Godoy, estuvimos trabajando ayer en la renovación de una de las bombas que tiene el barrio en su cisterna propia. Esto creemos que ha mejorado en parte la presión del servicio y además en los próximos días vamos a encarar una limpieza de la cisterna, lo cual tiene que ver también con una mejora de la calidad y otras medidas que tenemos en curso como para que la situación mejore. Sabemos que hay problemas, los tenemos identificados, incluso, bueno, obviamente estamos dispuestos a entrar en contacto con los vecinos que puedan tener mayores dificultades en la prestación del servicio.